Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué saberte olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rodarte Esta noche te vas a reveras Qué difícil tener que olvidarte Sin que sientas de que ahora quieras Cada vez han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me dejas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si hay un día sin querer progresar No te agaches ni me hablas de frente Simplemente la mano nos damos Y después te murmure la gente Cada vez han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Y a llorar con los mismos dolores